Bonus Liber, audiolibros. Presenta Alegoría del Sol De Platón Libro VI de la República Entonces ya podéis decir qué entendía yo por el vástago del bien, al que el bien ha engendrado análogo a sí mismo. De este modo, lo que en el ámbito inteligible es el bien respecto de la inteligencia y de lo que se intelige, esto es el sol en el ámbito visible respecto de la vista y de lo que se ve. ¿Cómo? Explícate. Bien sabes que los ojos, cuando se los vuelve sobre objetos cuyos colores no están ya iluminados por la luz del día sino por el resplandor de la luna, ven débilmente, como si no tuvieran claridad en la vista. Efectivamente. Pero cuando el sol brilla sobre ellos, ven nítidamente, y parece como si estos mismos ojos tuvieran la claridad. Sin duda. Del mismo modo piensa así lo que corresponde al alma, cuando fija su mirada en objetos sobre los cuales brilla la verdad y lo que es, intelige. Conoce y parece tener inteligencia, pero cuando se vuelve hacia lo sumergido en la oscuridad, que nace y perece, entonces opina y percibe débilmente con opiniones que la hacen ir de aquí para allá, y da la impresión de no tener inteligencia. Eso parece, en efecto. Entonces, lo que aporta la verdad a las cosas cognoscibles, y otorga al que conoce el poder de conocer, puedes decir que es la idea del bien. Y por ser causa de la ciencia y de la verdad, concíbela como cognoscible, y aun siendo bellos tanto el conocimiento como la verdad, si estimamos correctamente el asunto, tendremos a la idea del bien por algo distinto y más bello por ellas. Y así como dijimos que era correcto tomar a la luz, y a la vista por afines al sol pero que sería erróneo creer que son el sol, análogamente ahora es correcto pensar que ambas cosas, la verdad y la ciencia, son afines al bien, pero sería equivocado creer que una u otra fueran el bien, ya que la condición del bien es mucho más digna de estima. Hablas de una belleza extraordinaria, puesto que produce la ciencia y la verdad, y además está por encima de ellas en cuanto a hermosura. Sin duda, no te refieres al placer. Dios nos libre. Más bien prosigue examinando nuestra comparación. ¿De qué modo? Pienso que puedes decir que el sol no sólo aporta a lo que se ve la propiedad de ser visto, sino también la génesis, el crecimiento y la nutrición, sin ser el mismo génesis. Claro que no. Y así dirás que a las cosas cognoscibles les viene del bien no sólo el ser conocidas, sino también de él les llega el existir, y la esencia aunque el bien no sea esencia, sino algo que se eleva más allá de la esencia en cuanto a dignidad y a potencia. Y Glaucón se echó a reír. Por Apolo, exclamó. ¡Qué elevación demoníaca! Guión tú eres culpable repliqué, pues me has forzado a decir lo que pensaba sobre ello. Está bien, de ningún modo te detengas, sino prosigue explicando la similitud respecto del sol, si es que te queda algo por decir. Bueno, es mucho lo que queda. Entonces no dejes de lado ni lo más mínimo. Me temo que vas a dejar mucho de lado, no obstante, no omitiré lo que en este momento me sea posible. No, por favor. Piensa entonces, como decíamos, ¿cuáles son los dos que reinan, uno, el del género y ámbito inteligibles, otro, el del visible, y no digo el del cielo para que no creas que hago juego de palabras? ¿Captas estas dos especies, la visible y la inteligible? Las capto. Toma ahora una línea dividida en dos partes desiguales, divide nuevamente cada sección según la misma proporción, la del género de lo que se ve y otra la del que se intelige, y tendrás distinta oscuridad y claridad relativas, así tenemos primeramente, en el género de lo que se ve, una sección de imágenes. Llamo imágenes en primer lugar a las sombras, luego a los reflejos en el agua y en todas las cosas que, por su constitución, son densas, lisas y brillantes. Y a todo lo de esa índole. ¿Te das cuenta? Me doy cuenta. Pon ahora la otra sección de la que ésta ofrece imágenes, a la que corresponden los animales que viven en nuestro derredor, así como todo lo que crece, y tamo bien el género íntegro de cosas fabricadas por el hombre. Pongámoslo. ¿Estás dispuesto a declarar que la línea ha quedado dividida? En cuanto a su verdad y no verdad, de modo tal que lo opinable es a lo cognoscible como la copia es a aquello de lo que es copiado? Estoy muy dispuesto. Ahora examina si no hay que dividir también la sección de lo inteligible. ¿De qué modo? De éste. Por un lado, en la primera parte de ella, el alma, sirviéndose de las cosas antes imitadas como si fueran imágenes, se ve forzada a indagar a partir de supuestos, marchando no hasta un principio sino hacia una conclusión. Por otro lado, en la segunda parte, avanza hasta un principio no supuesto, partiendo de un supuesto y sin recurrir a imágenes a diferencia del otro caso, efectuando el camino con ideas mismas y por medio de ideas. No he aprendido suficientemente esto que dices. Pues veamos nuevamente, será más fácil que entiendas si te digo esto antes. Creo que sabes que los que se ocupan de geometría, y de cálculo suponen lo impar y lo par, las figuras y tres clases de ángulos y cosas afines, según lo que investigan en cada caso. Como si las conocieran, las adoptan como supuestos, y de ahí en adelante no estiman que deban dar cuenta de ellas ni a sí mismos ni a otros, como si fueran evidentes a cualquiera, antes bien. Partiendo de ellas atraviesan el resto de modo consecuente, para concluir en aquello que proponían al examen. Sabes, por consiguiente, que se sirven de figuras visibles y hacen discursos acerca de ellas, aunque no pensando en éstas sino en aquellas cosas a las cuales éstas se parecen, discurriendo en vista al cuadrado en sí y a la diagonal en sí, y no en vista de la que dibujan, y así con lo demás. De las cosas mismas que configuran, y dibujan hay sombras e imágenes en el agua, y de estas cosas que dibujan se sirven como imágenes, buscando divisar aquellas cosas en sí que no podrían divisar de otro modo que con el pensamiento. Dices verdad. A esto me refería como la especie inteligible. Pero en esta su primera sección, el alma se ve forzada a servirse de supuestos en su búsqueda, sin avanzar hacia un principio, por no poder remontarse más allá de los supuestos. Y para eso usa como imágenes a los objetos que abajo eran imitados. Y que habían sido conjeturados y estimados como claros respecto de los que eran sus imitaciones. Comprendo que te refieres a la geometría, y a las artes afines. Comprende entonces la otra sección de lo inteligible, cuando afirmo que en ella la razón misma aprehende, por medio de la facultad dialéctica, y hace de los supuestos no principios sino realmente supuestos, que son como peldaños y trampolines hasta el principio del todo, que es no supuesto, y, tras aferrarse a él, ateniéndose a las cosas que de él dependen, desciende hasta una conclusión, sin servirse para nada de lo sensible, sino de ideas, a través de ideas y en dirección a ideas, hasta concluir en ideas. Comprendo, aunque no suficientemente, ya que creo que tienes en mente una tarea enorme, quieres distinguir lo que de lo real e inteligible es estudiado por la ciencia dialéctica, estableciendo que es más claro que lo estudiado por las llamadas artes, para las cuales los supuestos son principios. Y los que los estudian se ven forzados a estudiarlos por medio del pensamiento discursivo, aunque no por los sentidos. Pero a raíz de no hacer el examen avanzando hacia un principio sino a partir de supuestos, te parece que no posee inteligencia acerca de ellos, aunque sean inteligibles junto a un principio. Y creo que llamas pensamiento discursivo al estado mental de los geómetras y similares, pero no inteligencia, como si el pensamiento discursivo fuera algo intermedio entre la opinión y la inteligencia. Entendiste perfectamente. Y ahora aplica a las cuatro secciones estas cuatro afecciones que se generan en el alma, inteligencia, a la suprema, pensamiento discursivo, a la segunda, a la tercera asigna la creencia y a la cuarta la conjetura, y ordénalas proporcionadamente, considerando que cuanto más participen de la verdad tanto más participan de la claridad. Entiendo, y estoy de acuerdo en ordenarlas como dices. Fin del texto